Si te gustan los monitores de estudio de altísima calidad que sirvan para mezcla, mastering y todo lo que se te ocurra, sabes que Amphion es una de las principales compañías. Sus monitores tienen una tecnología increíble y suenan todavía más increíble. Ahora Amphion nos presenta los 125A que son sus primeros monitores de tres vías. Fijate el tipo de construcción que tienen, los podés ver adentro. Es súper compleja la construcción, realmente se nota que hay mucha tecnología acústica en estos monitores que son completamente cerrados y no vas a ver que tengan puertos de graves en el panel delantero o panel trasero. Hoy en día con el avance tecnológico al punto que ha llegado ya no es necesario tener, por lo menos según lo considera Amphion, estos puertos de graves en el panel trasero o en el panel frontal. Todo se puede reproducir de manera precisa con un monitor súper compacto, como es el caso de este monitor tres vías 125A y completamente cerrado. Así que un diseño hermoso, como podés ver también la parte o la sección de medios y agudos está separada del subwoofer. El subwoofer es grande realmente, capaz de responder de una manera súper ajustada, súper rápido. Tenés una respuesta de rango completo que es increíble en estos monitores y también te va a llamar la atención que no vas a ver controles en el monitor, ni control de volumen, ni nada. Bueno, viene todo en un rack separado. De esta forma estás evitando agregar componentes innecesarios al monitor, estás evitando resonancias por ahí raras o vibraciones que no querés que estén en monitores de tan alta calidad. Recordá, lo Amphion es de lo mejor que podés poner en tu estudio. Lo conseguís de manera oficial en Planeta Galógico, único distribuidor en Argentina de esta marca. Así que si buscas unos monitores de tres vías excelentes para tu estudio, tenés los nuevos 125A de Amphion.